Hoy en filtraciones de Spider-Man No Way Home, la nueva fotografía que salió a luz en redes sociales y está dando de qué hablar, es una escena que aparentemente es de los primeros minutos de la película del arácnido. Y ustedes saben que las filtraciones de esta película están a tope y así como hay muchas que sí te tragas, hay muchas otras que pues... Uy sí, ya está muy creíble. Así que, ¿la supuesta escena de hoy acaso dará risa o dará de qué hablar? Pues bueno, ustedes mismos mírenla y hagan sus teorías. Lo que está pasando aquí, o sea, de ser real la escena, conecta bien con la otra filtrada hace un mes aproximadamente, donde tenemos a Lagarto y a Sadman siendo liberados de la presión de Strange, lo que parece por el Duende Verde. Tal como en esta vemos al Duende Verde pero añadido a Vino, y si bien se ve un poco falso, no se descarta que Duende sí sea real, que añadieron a Rhino para darle más credibilidad. Lo cual pues funciona para algunos, pero para mí sí se ve falso, siendo específico la escena de Rhino vs Spider-Man de Andrew Garfield. Digo, si tú te lo crees, pues piénsalo. No tiene sentido que se ponga a disparar en un lugar cerrado cuando además lo están liberando en realidad. En lugar de eso, bien podría estar rompiendo el lugar con el traje robótico, pero bueno. Y como algo sí real y confirmado, son estas dos primeras imágenes promocionales que no es que muestren gran cosa, se nota que Marvel y Sony quieren seguir con el secretismo a estas alturas. Como vemos, solo tenemos en una a Doctor Strange con Spider-Man haciendo pues literalmente nada. Esta y sus poses. Y en otra a Michelle con Spider-Man. ¿Creen que los próximos días tengamos más imágenes promocionales? Esa sí sería pura imagen que no revela nada, tal como estas que recién vimos. Pero, ¿a poco no estaría de locos una imagen donde salga Toby y Ando? Hola, cállate. ¿Y tú qué piensas de esta supuesta escena? ¿Y qué teorías tienes si esto fuera real? Tira tu comentario aquí abajo y yo te tiro un corazón. La verdad yo prefiero filtrar otras fotos, y no de la Spider-Verse, sino de... El señor Ditkovich en tanga. ¿Renta? So hit me So hit me